Otra tremenda hazaña para los Hawks. Por onceava vez, la historia del programa de los Razorbacks de Arkansas se dirige a Oama para la Serie Mundial Universitaria. Freddy Slavens fue el héroe del juego para derrotar a Carolina del Norte 4-3 y el Bearer del Super Original de Champion Hill. Esta será la primera vez que el entrenador Dave Van Horn lleva a los Oma Hawks a la Serie Mundial Universitaria. Arkansas comenzará a jugar en la Serie Mundial Universitaria el sábado contra el ganador del enfrentamiento Super Original Stanford. Mucha suerte para los consentidos de la casa.